Hola, yo soy Vivo Kulel y hoy tengo que hablar de Damson En el video de las películas grabadas en Veracruz, que les voy a dejar aquí hay una película mexicana, intenten no hablar de los mexicanos en ese video porque bueno, por lo regular aquí en Veracruz si se han grabado varias películas pero quizá no una tanto de tanto tiempo, tanto metraje quizá y de que había empezado en la Ciudad de México y de ahí se venga a Veracruz como Damson, una película dirigida por María Novaro del año 1991 y protagonizada por María Rojo es una película buena, me gustó, ya había oído algunos comentarios acerca de ella y vamos a intentar decepcionar en este video porque me gustó, porque deberían verla porque es una película que me he dado cuenta que llega a ser hasta un clásico de cine mexicano en los últimos 20 años y bueno, esperemos que les agrade aquí vamos a encontrarnos con una película que tiene una estructura básica o típica del cine noir un cine de espías, a pesar de que esto es un neo noir porque el personaje interpretado por María Rojo, se llama Julia obviamente no es un detective es una mujer que en la Ciudad de México le gusta frecuentar lugares donde se baila el Damson muy popular, un baile muy popular, un género de baile muy popular que se utiliza o que se ocupa mucho y que es casi casi nacida aquí en Veracruz, básicamente en Ciudad de México obviamente hay lugares pero bueno, aquí en Veracruz es la mata, la cuna del Damson ella tiene una pareja de baile que, por lo que tenemos entendido también, es un amor platónico sin embargo, un día desaparece sin dejar rastro y le comentan que él tuvo que huir de la Ciudad de México porque lo estaban acusando de un crimen que no había cometido y que su último paradero era en la Ciudad de Veracruz porque ahí reside Julia obviamente es una mujer que no tiene mucho ánimo en la vida lo único que él anima a vivir es las ganas de bailar estar cada noche bailando y conociendo personas y estando con sus amigas al momento del baile es una mujer que ya tiene 40 años y que se acerca a la parte del ocaso de su vida como tal te podría decir que la década de los 40 es la última década, no digamos de juventud pero es igual de una adulta, es a partir de los 50, sigue siendo obviamente un adulto pero pues tus funcionalidades van bajándose a los 60 años y convierte en una persona anciana por lo regular entonces obviamente tiene una crisis de la mediana edad hasta hay una parte donde alguna persona que le dice yo creo que tiene la menopausia porque se está transformando en una persona medio extraña, una persona medio uraña y alguien le dice, no, pues es más joven que yo y yo todavía estoy normal, no es una película que, no sé, es un poco lenta es una película para todos los paladares yo creo que es una película más enfocada a las mujeres quizá por la sensibilidad femenina que la directora y la protagonista tienen al momento de contar la historia cuando Julia llega a la ciudad de Veracruz, cualquier persona aquí de Veracruz, Jarocha yo creo que tiene una cita obligada en esta película para saber cómo era su ciudad hace 20 años 30 años ya, por ejemplo en los 90, Dios mío me siento ancianísimo 30 años, o sea, ya tiene bastante entonces, este, se veía bastante bien yo cuando, hay una parte donde llega en tren y dije, ah mira, antes había o sea, yo sabía, pero yo pensé que en los 90 todavía ya no existía el tren de México a Veracruz pero sí, al parecer sí y la ciudad, bueno, se ve hermosa como siempre ha sido y es bonito tener un retrato, ¿no? un retrato de esa Veracruz de hace 30 años para gente que, pues bueno, no había nacido en ese entonces que quieran ver eso, bueno, yo creo que de ahí ya se convierte una cita obligada aquí en este momento, Julia llegará a un hotel donde la señora que lo mantiene vivo es Carmen Salinas que está en un papel bastante cómodo no tan cómico como podríamos resultar pero un papel agradable y, este, pues bueno, que le ayudará también a buscar a esta persona conocida como Carmelo también habrá personajes que podrían haber salido de cualquier película de Pedro Almodóvar dos personajes queer dos personajes travestis que bailan y cantan en un club nocturno y que también son asiduos al Thompson esos personajes también llenan de vida a la película llenan de un alivio cómico por lo que está sucediendo en algunas escenas que están muy bien están bastante bien y como les comento sin lugar a dudas pudieron haber salido una película de Almodóvar y no habría chirriado su presencia aquí lo que intentamos delimitar en esta película es que no es una búsqueda acerca de este hombre es una búsqueda de Julia acerca de ella misma acerca de encontrar su propia felicidad es una película que, por lo general, este tipo de cintas vienen más en la vena del Coming of Age como hemos hablado en este canal películas de jóvenes de 15, 16, 17 años o 20 años que no encuentran su lugar en el mundo y van a entrar a la universidad y no saben muy bien qué van a hacer de su vida o son jóvenes pre-adolescentes que, bueno, empiezan a vivir en un mundo sexual en una sexualidad nueva y que no saben cómo lidiar con sus sentimientos aquí sabemos que Julia ya ha tenido una hija o sea que es una mujer que ya ha tenido relaciones sexuales básicamente y que en esta película despide sexualidad yo creo que María Rojo nunca había estado tan sexy en una película digo, María Rojo es una mujer hermosa siempre he sido una mujer hermosa la he visto en otras películas la vi hace poquito en El Apando, por ejemplo es hermosa de verdad aquí, sin tener mucho aspaviento el departamento de maquillaje lo hace perfecto y, bueno, la belleza natural de María Rojo estalla en la pantalla, ¿no? es una película muy sexy en ese aspecto vemos que los hombres la persiguen básicamente no solamente los mexicanos sino hasta un ruso en esta película nos quiere dar a entender básicamente que es una mujer que, bueno, ha tenido suerte con los hombres entre comillas pero, sin embargo la vida no le ha jugado una buena pasada al momento de mantener quizá una relación seria con algún hombre quizá por la belleza de estas mujeres hace que la inseguridad de los propios hombres pues no se consideren dignos ¿no? de estar con ella y, bueno básicamente es la película lo que transcribe en esa hora la película de la hora 40 vemos media hora en México vemos su vida vemos su vida aburrida vemos lo que intenta hacer su rutina porque ella no se encuentra feliz por vivir así y de ahí veremos en Veracruz bueno intenta desatar su sexualidad en el aspecto amoroso intenta buscar parejas de baile mientras busca este hombre intenta encontrarlo para que al final nos demos cuenta que no era necesario tampoco tener alguna relación más que nada esta idea platónica de Carmelo era su bote salvavidas o la realidad o por la vida que llevaba pero después ella se da cuenta que hay muchas oportunidades en el mundo y que bueno ella todavía es relativamente joven y puede encontrar el amor me parece una película muy bonita una película que igual no llega a cotas súper altas del cine mexicano de maestría pero es una película linda es una película con buena fotografía una película que a la gente le puede gustar mucho por el tema que reside una película que habla claramente acerca de las ambiciones y deseos de las mujeres en un aspecto cuando llegan quizá a una edad un poco más avanzada cuando piensan a lo mejor que la belleza se ha desaparecido sabemos que en esta sociedad se condena a las mujeres que llegan a cierta edad y se ensalza a los hombres que llegan a la misma edad pero bueno es una gran película tiene grandes adaptaciones María Roja lo hace muy bien Carmen Salimón lo hace muy bien los primeros están comprometidos quizá el guión no es o no pretende ser tampoco una obra maestra del cine mexicano así que es una película que se pasa muy rápido y creo que vale la pena ver eso ha sido todo por el video de hoy espero que te haya gustado es la segunda entrega de estas películas mexicanas que vamos a hablar en este mes de septiembre mes patrio me encanta el cine mexicano me gusta ver películas que nunca he visto de este país que me gusta bastante si saben buscar hay buenas películas como les dije vamos a intentar que sean 10 esperemos que sean más ojalá unos 15 o unos 20 pero bueno también tengo vida social amigos por favor no me presionen también en octubre vamos a tener un especial por ahí que ya les llegaré a hablar de él cuando estemos cerca de ese mes espero que te haya gustado este video si te gustó esta película si ya la viste coméntalo aquí en la caja de comentarios y bueno suscríbete si no estás suscrito para que este canal siga creciendo comparte este video con tus amigos si les gusta el cine mexicano si ven películas de cine mexicano que no les agraden demasiado que ya están como traumados por estas películas que cada semana llegan a nuestras pantallas con resultados muy muy malos entonces bueno ya saben a quién recomendar yo soy Víctor Manuel Culel y nos vemos viendo en el siguiente video